Vale, entonces ahorita nos disponemos a subir por esta pequeña subidita Miren, esto está pero... Vamos a tratar de echárnosla toda aquí ahorita caminando Ya casi Espero que ya vengo echando ahorita el buite y toda la cosca Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Para los que no nos conocen, mi nombre es Adita Y yo soy Dani, bienvenidos amigos a una nueva Vox Aventura Amigos, les comentamos que este día andamos en un lugar aquí en nuestro país Que está bien interesante, es un restaurante que les queremos mostrar Una opción diferente, una opción nueva Es el restaurante Mil Cumbres Café y Cocina creo que se llama Está aquí en la zona de los planes de Renderos Bueno, es parte de Pachimalco, ¿verdad? Aquí está, ahí está conmigo Es parte de Pachimalco, pero este es el caserillo Mil Cumbres Y por eso se llama así este lugar Está entre, me comentaba ahí, nuestro amigo Que está entre Rosario de Mora y Panchi Marcos Así es, nuestro amigo, el muchacho que nos estaba atendiendo Fernando creo que se llama Entonces por ahí está el lugar en el que hemos venido a visitar Les vamos a dejar ahí unas tomas para que ustedes vayan conociendo Y descubran con nosotros este lugar Quédense hasta el final del video amigos Déjenle un gran me gusta si les está gustando Sigamos en esta aventura Bueno y como les mencionábamos Este día nos venimos aquí a pasear Por un lugar bastante bonito en nuestro país Estamos en el caserillo Mil Cumbres Aquí en la zona cerca de los planes de Renderos Pasando de la Puerta del Diablo para los que conocen Específicamente ese lugar se llama Café Mil Cumbres Que nos estaban comentando que es Se llama así por el lugar, por la zona Porque aquí es el cantón o caserillo Mil Cumbres Y hemos venido a disfrutar un rato A pasear, a desayunar Aunque ya está de cito, pero igual Venimos a desayunar temprano Y a celebrar por ahí junto con mi mamá Que era la compañera de ese día Y ahí venimos junto con Adita Así que les voy a mostrar un poquito Cómo es el lugar para que ustedes más o menos conozcan Por aquí voy pasando por otros lugares Por otros lados Bajando aquí unos graditos Miren, el lugar está bien bonito Pero quizás lo mejor Y que más nos ha encantado Es el clima, el ambiente que hay Está bien bonito Está bien interesante Por ahí he dejado a Monchito parqueado Y por aquí está Adita Sentada con mi mamá platicando un rato Aquí va Adita Aquí está Entonces Pues la verdad que la estamos pasando súper bien Por ahí está mi mamá Y creo que la zona está bien interesante Porque el clima es lo mejor El clima está bien fresco Está Bueno, aunque ya está haciendo un poquito de calor Pero la verdad es que el clima Sí se siente muy bien por la zona Porque como es una zona bien elevada Hoy no está tan nublado Como en otros momentos Porque generalmente aquí Sí se pone un poquito más nublado Porque Pues la zona montañosa Bueno, los que conocen ya la puerta del diablo Ya saben cómo se pone este lugar Que se pone bastante nubladito Y miren, les voy a mostrar ahorita La vista que tengo justo frente a mí Está pero súper bellísima A ver Ahorita estamos aquí En Esto Hermosísimo Solo por esto vale la pena venir hasta este lugar Miren Está Bien bonito Está bien interesante Allá está Creo que es Panchimalco Ese pueblo Sí, es Panchimalco Allá al fondo Quiero ver si logro Enfocarlo un poquito Porque allá como que está La La iglesia Vamos a ver si se logra ver Por allá Por aquella zona está Todo ese Panchimalco Allí está la iglesia De Panchimalco Justamente ahí Y bueno Toda esta zona es Como les decía La zona Pasando la puerta del diablo Pasando los planes de rendero Voy a ir ahorita a caminar Porque aquí hay Como senderitos Que uno puede caminar un poco Ahorita voy a A subir aquí En las graditas En las bajaditas Pero esta es parte de Lo que ustedes pueden Venir a A hacer Para conocer Para pasear Recomendación Miren Venganse temprano Para que no les agarre El gran solazo Nosotros venimos ya Como a las No sé si como a las Casi las 10 De la mañana Porque nos levantamos tarde Pero Pues ahí ustedes Para que también vengan A disfrutar O vengan en la tarde Para ver El atardecer Aquí Tengo entendido Que este lugar Pues les ofrece Diferentes tipos De productos Desde Desayunos Almuerzos Típicos Y varias cosas Por ahí Que no estaban Comentando Esta es una de las zonas Que tienen aquí Para que ustedes Vengan también A comer A almorzar Desayunar A probar un típico Miren Está bien bonito La verdad La vista Creo que es lo que más Vale de este lugar Porque si está Bastante Bastante bonita La vista Y la comida Que también es deliciosa Por ahí nos comentaban Que aquí El personal Que trabaja Fabrican Un sorbete Artesanal Así que vamos A probarlo David Más tarde Música Música Vale Cuando vengan aquí Es un lugar Que no se pueden perder De visitar Es Este que les voy a mostrar Ahorita Que es como Miren En estos lugares Y andar caminando Así que si ustedes Quieren venir A disfrutar De la naturaleza A caminar A pasear Se puede venir A tomar aquí Fotografías A descansar un rato Ahorita Aunque está Casi en medio De 10 puntos Ya Pero El clima Se siente fresco Y eso Pues es bueno Ahorita voy en bajadita Y les voy a enseñar Esto es Esto es El camino Vengo Allá De aquella zona Ahí Y vamos Para Allá Abajo Ahorita se ha quedado Allá con mi mamá Y yo me vine Para acá Para explorar Un ratito A conocer A ver Híjole Que chiva Está la vista Por allá Está Munchito Ahí les he dejado Estacionados La verdad es que Está bien bonito Y para venir a vagar Para venir a pasear Y disfrutar Vale la pena Que ustedes vengan Y conozcan Estos lugares Que En cuanto a precios Pues Es Relativamente Accesible Desayuno De este Cinco dólares Seis dólares Y otros platos Vean que se van a encontrar Por ahí Miren Ya llegué Casi al final Aquí del lugar Y Está Increíble El paisaje Que se ve De verdad Que todo está Bien Bien Bonito Creo que Esto es parte Todavía De la cordillera Del bálsamo Así que Pues Verás que Si se ve Bonito Interesante Vamos a ver Si No me desmadro Por aquí Para venir A mostrarles Esta zona Que es como Un pequeño Risco Aquí De los cerritos Porque Todo esto Son cerros O sea Todo esto Es Prácticamente Cerros Que ustedes Van a ver Aquí Como Los que ya Conocen La puerta Del diablo Toda esta zona Pues Ya saben Más o menos Como es La clase De lugar Pero si Está Super bonito Miren que chivo Se ve Aquellos pinos Por allá Al fondo Las diferentes Montañas Allá a lo lejos Aunque aquí No se logra ver Creo por las nubes Pero Allá a lo lejos Está el volcán De San Vicente Aquí era el volcán El cerro Del Rosario Y Allá Al fondo Es toda la parte Del océano Toda la parte Del mar Bueno Ya se animó A venir Adita Ahí viene Pero Está algo complicado Para mi mamá Quizá bajar Mirá Si hubiera quedado En la sombra Está algo complicado Aquí Para que venga Es que si Amigos Está Miren Este es El Caminito Obviamente De subir Y bajar Se puede Ahorita Está haciendo Un gran solazo Pero Se animó Voy a quitar La mecarilla Porque ni respirar Puedo Yo aquí Echándole ¿Qué onda? Echándole Lejos Sí Pues sí ¿Qué te parece? Bien bonito El lugar Hermoso Para ver Todas las montañas La llanura Al fondo Podemos ver El mar ¿Quieres seguir bajando Para que llegara la sombrita? Vamos Porque sí está Hay sombra allá abajo Medio ahí Medio ahí Hay sombrita Aquí vamos Ahorita entonces Caminando ¿Verdad? Caminando Así Conociendo el lugar Disfrutando Cabal Sí Es que la verdad Que la vista está Miren La verdad Que vale la pena Venir por la vista Porque sí Está bien bonito La comida es buena Por ahí ¿Absesibles los precios? Sí Los precios No están tan elevados Como les decía Sino que son precios Más tranquilones Pero igual Todo ahí Dependiendo de Tu presupuesto No vas a venir A gastar Lo que Lo que no tenés O para alguna ocasión Especial Algún cumpleaños Así como nosotros Que hemos venido A celebrar El cumpleaños De mi mamá Ustedes también pueden Hacer así Vean Aprovechar De venir A A estos lugares Pues sí Se siente Bueno de bajadita No mucho La subida Quiero ver Que está bien Empinadito Cabal Está bien Empinadito Pero mira la vista Aquí en serio No sé si Yo creo que la cámara No logra alcanzar La dimensión Pero se mira Todo azul al fondo Y es El contraste De el cielo Con el mar Si Está bien Bien bonito Se lo va a ver Todo bien bonito La verdad Y cabal La cámara No le hace justicia En esta mente Porque si Está bien bonito Mira lástima Que ya que el palito No se puede bajar Pero De bajar Se puede bajar Para subir No creo que podamos subir Para subir Va a ser lo bonito Porque Mira allá Al fondo Se ve el lago De Ilopango No me había fijado Que lindo Como ya se está Despejando Vea un poquito Mira amigos Quiero ver si les logro enseñar En la piedra Ahí Por ahí Está el El lago de Ilopango Un pedacito Pero ahí se logra ver Y como les dice Adita No le hace justicia Aquí con la cámara Porque Pues si No se logra captar Igual que con Sus propios ojos Por eso es que Tienen que venir a este lugar Porque no es lo mismo Verlo con la cámara Que verlo con los ojos Miren Allá al fondo Se logra ver Toda la parte Donde se une Justamente les decía Adita El mar Con la tierra Y es bien contrastante Porque Todo esto es montaña Hasta las olas Se miran allá al fondo Que entramos allá Por cangrejera Creo que era Por toda esa zona Ahí este Esas playas De ahí Esa zona Un día subimos Andábamos ahí Por la libertad Y subimos aquí Por este lado A venir a salir aquí Cabal Por Por Rosario de Mora Por Panchimalco Que la ciudad de Panchimalco Como se les enseñaba Es la que está ahí Vean Miren el lugar Está hermosísimo Amigos Va Entonces ahorita Nos disponemos a subir Por esta pequeña Uy Ya me voy a caer Por esta pequeña Subidita Miren Esto está Pero Vamos a tratar De echárnosla Toda aquí Ahorita Caminando Dame esto Te voy a dar Ahorita Buenas 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 Chao No quiero llevar La cámara Vamos a ir Haciendo Pequeñas Paraditas Para ver El panorama El panorama Vean Sí Porque está Ahorita aquí Es complicado No hemos subido Ni Ni 30 metros Y ya Y ya vamos Vean Echándola Bueno yo voy Ahí está Bien Miren amigos Este gran hoyo Enorme hoyo Que va para adentro Este pedacito Hemos caminado Y ya nos vamos Ya nos vamos ahogando Lo to Tanto Daniel Como yo Bueno Esto que diablo Es que sabes Cuál es el problema Que yo me traje Una camisa negra Oh si La camisa Me vas a ir echándose Ya casi Pero que yo vengo echando ahorita El buitre y toda la cosa Simón Aquí casual Llegamos Al primer plan Cabal Callate No me das a ni me ¿Qué le ha parecido mamá? Bien Bonito Está bonito Está bonito ¿Le gustó la comida? Nunca había venido De duda Ah si verdad ¿Y la comida ¿Qué tal le pareció? Muy bien Excelente ¿No era Muy poquito O mucho? No Segura ¿Buena cantidad? Sí Vale Ah pues Ah si oigan que voy Jadeando como loco Es porque me acaban de dar Una buena pequena Venimos Desde Allá Por aquellas piedras No es mucho La verdad Estoy exagerando Pero Por el gran solazo Creo que es lo que se siente más Por ejemplo Ven aquí Y todo aquello para allá Todo eso Hasta allá abajo Es donde hemos andado Y Que todavía nos hace falta Porque Vamos para allá Pero ya es menos Ya es menos Lo que nos hace falta Seguimos caminando De regreso Aquí sobre estas Pequenas graditas Aquí está Adia esperando Ajá ahorita Enseñando El lago de Ilopango Vean que se ve bien chivo Este aquí Bien bonito Ajá allá en el fondo Bien al fondo Bien al fondo Yo acuérdate con esa respiración Niño Ayúdame a narrar ahí Miren amigos Miren amigos Allá A través de este Arbolito Allá Allá al fondo Pueden ver El lago de Ilopango Aquellas Aguas que se miran allá Tranquilas al fondo Es el lago Allá A este lado Podemos ver El mar Con sus olas allá Reventando en la orilla De la playa Se ve muy bonita Tenemos una vista Súper hermosa Ya vio el mar Allá al fondo Mira Venga aquí Allá ves Aquello blanco Que se mira allá Son las olas Miren Reventando Miradita Esta subida No la había visto Bueno subida y bajada Es que vos sos un gran despistado Porque realmente Desde que estaba allá arriba Me fijé Que estaba Aquí estaba la subida Miradita Esta subida Está mucho más fácil Y yo he estado subiendo allá Por una gradita Bien Bien Empinadita Empinadita Que le digo Adita Que hasta venía Con gran dolor De pierna Por venir subiendo Ahí Pero mirad Aquí está Aquí está Esta subida A ver Ah pues sí Por aquí Si vamos A ir Y yo aquí Con una gran mascarilla Como que hay gente Aquí veas Cabal alrededor Ahorita Ah es que viene a dar Aquí a la parte De atrás Mira De lugar Si es cierto Allá en aquel lado En la zona De las mesitas Ahí donde hemos estado Y aquí viene Esta subida Que es mil veces Más tranquila Que aquella que estaba allá Que daniel nunca Se fija Donde está Cabal Cabal Vaya miren Lo primero Ustedes van a ver Cuando vengan Es la zona Del control de temperatura Nosotros como ya venimos aquí Veas Entonces no hay problema Porque ya venimos La primera vez Pero aquí alguien está Aquí nos reciben Abablemente Y nos toman la temperatura Por ahí está la parte También de las Chunchito este Donde uno pone Las patitas Buenas tardes caballeros Bienvenidos a nuestro Restaurante Mil Cumbres Acá le haríamos La sanitización de calzado Toma de temperatura Y sanitización de manos Excelente ¿Me permite acá? Si Dale 36.4 Estamos bien Ah mira ¿Me permite sus manos Para poder sanitizar? Ah buenísimo Ahí está Ya ven Y lo mismo con Adi También Con permiso señorita Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? Todo bien Gracias a Dios Nosotros ya habíamos venido Ya por eso es que Ya nos habían tomado Temperatura y todo Pero pues ahí Nos está mostrando ¿Cómo te llamas? Fernando Fernando nos está mostrando Ahí cómo se hace Aquí el procedimiento Para que vean Que están seguros Y mira Queremos de los sorbetitos Ah perfecto Acá donde lo ordenamos Acá conmigo Coco, tamarindo o mora Coco, tamarindo o mora Yo quiero Una de tamarindo Y una de tamarindo Ah pues yo quiero Otro de coco Dos de coco Y uno de tamarindo Perfecto Excelente Bueno vamos entonces A esperar Mientras vienen Nuestros sorbetitos Vaya ahorita Aquí vamos a disfrutar De este delicioso helado Que es el helado artesanal Que hacen aquí Verdad? Ahí están los mismos Los mismos trabajadores De este lugar Nos dijeron que ellos Lo hacen Así que interesante Ahí te lo dan En este pequeño vasito Que el vasito No te lo puedes llevar Según yo Era sorbete de barquillo Ajá Yo también pensé Si es artesanal pues Pero no te lo sirven En un barquillo Ajá Pero no te lo sirven En este pequeño recipiente Que está bonito La verdad Las tacitas Están bonitas Por allá está mi mamá Ya probando Su delicioso También Sorbetito Pruébelo A ver que tal le parece Está algo oscuro Pero ahí va Que tal le parece El sorbete Está bueno Está rico Va Ah pues entonces Vamos a proceder aquí Adita A probar el tuyo también A ver que tal Y lo vamos a comer Aquí adentro Un rato A ver que tal Ya se está llegando El lugar otra vez Ajá Bien rico Va Ah pues entonces Amigos Yo ahorita voy a disfrutar Aquí del mío también Y Nos vamos a Uy Y aquí con la gran mascarilla A ver Aquí está Miren A disfrutar De Ustedes tamarindo Dijeron porque Casualmente El de coco Lo estaban terminando Y todavía no había Pero miren Ay que bueno está esto Está rico Me lo termito Amigos Y seguimos con esta aventura No olviden dejar un me gusta al video Y suscribirse a nuestro canal Aquí en el botoncito rojo Así es amigos Y síganos también en las redes sociales Como Vox Pagando Nos vamos a ver en la próxima Mis queridos Vox Pagos Música 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 Gracias por ver el video.